Son seis, son unos siete. Son siete en total. Sí. ¿Usted y quiénes más? ¿Con quién vive acá? Yo vivo con mi hija y mi nieto nomás. ¿Ellos cinco nietos tienen? Sí. ¿De qué viven diariamente? ¿Tienen trabajo? No. ¿No? No trabaja. ¿Sí? ¿Cobraron alguna ayuda, algo del Estado? No. ¿Tampoco? ¿Cómo hacen para vivir diariamente? Y yo me rebusco en el centro, traigo ropa, calzado, vendo, y de mi venta saco para comer hasta llegar al mes. Sí. ¿Sí? ¿Usted va y pide? Sí, 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 señora. Sí, claro. Le pido. ¿Y cómo es la gente con usted? Y son buenos, son buenos y me dan todo para mí. Lo que yo pido me dan ropa, calzado, mercadería, todo, me dan leche, azúcar, y todo me dan. ¿Pero ahora usted estaría necesitando mercadería? Sí, sí. Porque yo no puedo salir si estoy así, con dolor de mercícula. ¿Usted se cayó hace poco y se lastimó? No, hace tres meses, cuatro más, más, obvio. ¿Y todavía no se hizo ver esa caída que tanto le duele? No. Estoy romando. ¿Por eso no puede trabajar ahora? No. ¿Usted está necesitando además, nos decía, una cama? Ajá, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la suya? Y está rota, la cama ya no sirve más, cae, ya se mueve todo, no puedo. ¿Usted hace poco recibieron donaciones de colchones y ropa? Sí, hace poquito la hermanita trajo un colchón para mí, y frazada. Y falta la cama, que está medio tambareando. Sí, y falta la cama. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!